Todavía estás a tiempo de ver el musical ganador del Premio Madrid Esteatro, Premios MET. ¿Qué gala hicimos? Estamos ante el momento más emocionante de la gala, que es la entrega del Premio MET a mejor espectáculo musical que va para... ¡Ay, qué nervios! ¡Desencantadas! Suban todo el equipo de escenario, claro que sí, un musical donde las princesas cuentan la verdad, y nada más que la verdad. Vaya, parece que Cenicienta se ha roto un zapato. Desencantadas es un musical que llega a Madrid desde el off-Broadway, donde se ha convertido en un referente más de los musicales parodia. Ya sabéis, esos musicales que están al medio camino entre el cabaret y la comedia musical. Y que no nos engañemos, se necesita todo talento y más para que la gamberrada funcione. Uy, esto es un jejejaja, hazlo tú, hazlo tú. Que a ver, me avanzo a los comentarios del vídeo. Ya sabemos que coger a princesas de los cuentos y subvertir los estereotipos es ya casi un subgénero dentro del mundo de la comedia. Pero en el caso de Desencantadas sale de la mente de Dennis Yacquino allá por el 2009. Dennis es músico aficionado, pero también profesor de historia en Nueva York. Y en una de sus clases, cuando tocó hablar de la llegada de los ingleses a Virginia en el siglo XVII, se preguntó, ya ves tú, qué debía pasar por la cabeza a la auténtica Pocahontas. Y escribió un número musical sobre cómo la cultura popular ha convertido a esta chica nativa americana en una sensual estrella de la gran pantalla. Y aquí empezó todo, porque tras Pocahontas llegaron el resto de princesas que forman parte de este musical. Desencantadas. Que llegó a Love Broadway hace 10 años al West Side Theater de Hell's Kitchen. Un teatro que ha visto nacer espectáculos tan míticos como los monólogos de la vagina o el musical Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. De hecho, el productor original es el mismo. Estamos ante un musical de ritmo frenético, canciones aceleradas, hay actrices que doblan, triplican personajes. Y desde el número inicial, todo el espectáculo, todo el show va sin frenos y a lo loco, al Hotel May Luis. Y simulan lo que quieren en realidad es casarse con otra princesa o con un funcionario. Porque a todas las princesas las dibujan con cintura de avispa, culo carpeta y un par de tetas. Spoiler, porque las dibujan los hombres. Entre toda la vorágine de chistes y situaciones, la reivindicación está ahí, para quien la quiera. Y las responsables de que todo marche son ellas, las actrices que aguantan toda la función. Empezando por las anfitrionas Blanca Nieves, Genicienta y la Bella Durmiente. Es decir, Innocence, Goizal de Núñez y María Villarroya. Con todo el resto de princesas, la Bella de Ana Belén de As. O a Jules Sosa como la princesa que besó al sapo. O Marina Spilbra como Mulán. La química entre todas ellas es imprescindible para que nos lo pasemos bien. ¿Lo pasas bien viéndolas? Pues tú también te lo pasas bien, ¿no? Todo esto además con música en directo. Detrás de esta versión tenemos a gente que domina el teatro musical. Gente como Ramón Paso, a quien es toda la comedia, lo lleva en la sangre. Sergio Lombardo o Zenón Recalde, que es quien ha adaptado todas las bromas al castellano. Ojo que aquí hay trabajo. Los seguidores de Madrid Teatro han votado a Desencantadas como mejor musical de la temporada. Todavía estáis a tiempo de disfrutarlo o re-disfrutarlo. Los hay que repiten. En el Teatro Lara hasta el 30 de marzo. Lo sales de este musical y piensas, con estas princesas, ¿quién necesita príncipe? No hay mucho tiempo atrás, hoy el cuento Lara.